...y un producto musical. Se prefabricaba. Exacto. Yo creo que lo de nosotras y lo de Albita y lo mío es Diosdado. Lo hemos ido depurando a través de esta trayectoria y lo disfrutamos de tal manera que la gente se identifica totalmente. O sea, hay un elemento de credibilidad en lo que hacemos que es impresionante. Yo creo que viene de arriba. Vamos a hacer una pausa, yo estoy de acuerdo. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación. Y no, 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 no se me olvidó lo del hombre ideal. ¿Se te olvidó? No, no se me olvidó. Pero yo lo estoy dejando porque yo sé que hay mucha gente que ahora está inquieta porque quiere escucharse decir... Me están sacando punta al lado. Exactamente. Entonces yo le digo, esperen un poquito más, hacemos otra pausa y ahora sí, cuando vengamos ella nos dice cómo debe ser su hombre ideal, el que está esperando y el que no pierda la oportunidad que llegue. La lista es larga. Es que es tan larga, es la lista. Clarísima es la lista. ¿La lista? Apúntame ahora, apúntame. Voy apuntando mientras vamos a... Voy apuntando.